Hola amigos de Me Gusta Leer México, mi nombre es Soraya Bello, soy editora en Penguin Random House y les tengo dos recomendaciones, sobre todo para aquellas personas a las que les gusta leer la no ficción de desarrollo personal. La primera de ellas me parece muy pertinente para estos momentos de crisis que estamos viviendo por la pandemia y la incertidumbre que esto nos genera a distintos niveles de la vida. Y lo que creo, para quienes creo que es muy importante que se acercan a esta lectura es para aquellas personas que sientan que llegaron a un punto de quiebre en el que pues esto digamos que es un problema más que se acumula una serie de problemas que han estado sobrellevando pero de los que no han hablado con nadie, ¿no? Entonces, no debería ser así de Lisa Terkeurst, se los recomiendo bastante porque lo que dice el autor es que a veces vamos por la vida pues con unas expectativas muy altas que muchas veces se alejan tanto de la realidad que esto nos genera frustración y pues puede ser que vamos acumulando frustración y no hablamos el tema con nadie porque nos preocupa colocarnos en un punto vulnerable en el que pues la otra persona se entere de todo lo que llevamos cargando por dentro y dice ella que es muy importante pues detenerse, reflexionar al respecto y también cambiar la perspectiva. Eso es una de las cosas más importantes. Los problemas van a seguir apareciendo en nuestra vida pero tenemos que aprender a verlos desde otra manera. Esto desde luego que no es sencillo y no se puede digamos que cambiar de un día para otro. Entonces justo lo que ella hace en el libro es acompañar porque también ella nos cuenta desde un punto vulnerable y muy sincero todos los problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de su vida y cuáles son las cosas que le han ayudado a pues un poco a sobrellevar y a superar todos los problemas. Entonces para, si tú te sientes ahorita pues digamos que en un bache del que no ves salida y muy superado por lo que nos está pasando y por otras cuestiones que vas cargando te sugiero mucho su lectura, la puedes encontrar en cualquier tienda digital y pues no dejes pasar más tiempo. Y la siguiente lectura es Desafiando la tierra salvaje de Brené Brown también se los recomiendo mucho. Lo que hace la autora estadounidense desde el principio es contarnos pues que ella nunca se sintió parte de, o durante muchos años, digamos durante una gran parte de su vida sintió que no encajaba ni con la familia, ni con los amigos, ni con sus parejas, había algo que no. Y entonces se descubrió también tratando de encajar y a veces pues cambiando o tratando de cambiar su personalidad para encajar en esos círculos y lo que dice es que es muy importante tener tu propio, digamos tu tribu o tu propio círculo ya sea en la familia, con la pareja, donde sientas como esa fortaleza que te ayuda a sobrellevar y a superar los momentos difíciles porque pues al final la vida es eso, es una tierra salvaje para la que hay que estar como preparados y tener tu propio apoyo, tu propio soporte pero para entrar en esos círculos es muy importante que no cambies tu personalidad porque lo que dice es que todos aportamos desde nuestro ser único, aportamos algo a esos grupos y a partir de que somos vulnerables y pues hablamos sinceramente de lo que traemos dentro eso nos ayuda a encajar con el otro, a establecer una comunicación y muchas veces eso es lo que también nos salva de momentos críticos como los que estamos viviendo entonces estas dos recomendaciones son para todos aquellos que se sientan así no debería ser así de Elisa Terkeurs y Desafiando la Tierra Salvaje de Brené Brown los encuentran pues digitalmente y también en tiendas en línea espero que disfruten la lectura y que se sientan mejor, un saludo